La Iglesia Apostólica Centro Bíblico Rodadero celebra su trigésimo aniversario, tres décadas que nos dan la oportunidad de hacer un análisis y reflexionar para llegar a la conclusión de que el respaldo de Dios en todo este proceso ha sido fundamental. Las paredes de la Iglesia están llenas de significado, milagros, recuerdos, oraciones, celebraciones, anhelos, pruebas superadas y nuevas esperanzas. Asimismo, con el cierre de estas tres décadas, la visión se proyecta y entendemos que lo mejor de Dios está por venir. Creemos que vienen tiempos frescos de la presencia de Dios, donde nuestra identidad se afirmará más. Es importante resaltar que comenzamos esta visión con siete personas y hoy somos más de mil miembros. Dios nos dio tierra propia, pasamos de inquilinos a propietarios de un lote ubicado en el rodadero. Allí se construyó la iglesia donde actualmente estamos. La compra de la tierra y la construcción de la iglesia se hicieron caminando sobre milagros financieros, sin préstamos, sin ayudas internacionales, la ofrenda y el diezmo de un pueblo fiel, creyente y generoso, logró que lo poco de muchos hiciera grandes cosas. En consecuencia, hoy somos una comunidad cristiana que se prepara manteniendo el enfoque del Evangelio de Jesucristo sin apartarnos de la verdad. Miramos el presente con fe y optimismo, reconociendo que el mundo se transforma y que cada día necesita más obreros dispuestos a sembrar la palabra y ayudar a los más desvalidos con diligencia y sin temor. Actualmente contamos con un equipo pastoral preparado para seguir trabajando por la extensión del Evangelio. La alabanza, la oración continua, el pastoreo de las ovejas, la visita pastoral, el acompañamiento familiar, la presencia en cada momento trascendental de la vida de los hermanos de la iglesia. Hizo que la semilla fuera creciendo, echando raíz en los terrenos de Dios y dando frutos para la gloria del Padre. Actualmente tenemos más de seis iglesias hijas en el departamento y una fuera del país en Estados Unidos. Ciertamente, la iglesia es una gran familia, unida por lazos espirituales y afectivos que son fuertes y muy difíciles de romper. Nos anima la pasión por el servicio a Cristo, el comunicar ese precioso mensaje del Evangelio que cambia la vida de la persona, la familia, el barrio, la comunidad y se extiende por toda la tierra. La iglesia de Jesucristo está fundada en una roca firme e inconmovible. Por eso hemos podido llegar hasta estos 30 años de ministerio, cumpliendo el encargo del Señor de mantener viva la iglesia. Justamente se abre la cuarta década del ministerio de la iglesia Centro Bíblico Rodadero. Esta década viene llena de cosas nuevas, grandes desafíos y promesas de ver en la iglesia la gloria postrera que será mejor que la primera. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo de la sucesión apostólica del relevo generacional en la iglesia llegó. El pastor Igor Muelles, su esposa la pastora María Angélica García y su equipo pastoral y ministerial están preparados para seguir llevando el pastoreo, con responsabilidad por la comunidad de creyentes. Los pastores que comenzamos la obra y todo el equipo humano que nos acompaña desde ese tiempo, seguimos con alegría trabajando activamente por la iglesia. Es un deleite y un poderoso estímulo el ver el fruto de las generaciones preparadas para continuar la obra del ministerio. En efecto, hacer una sucesión apostólica que es empoderar a un pastor más joven para que siga llevando la dirección de la iglesia. No significa que los pastores mayores se van a retirar del ministerio, porque el ministerio pastoral es vitalicio hasta la muerte. Como pastores senior, estamos presentes para la atención y pastoreo de la iglesia y para ayudar a la generación joven con la sabiduría de los ancianos en Cristo. En otras palabras, el pastor reverendo Igor Muelles, como fundador de la iglesia, conoce toda esta historia y ha vivido cada etapa. La misión sigue siendo la misma, llenar a Santa Marta y hasta el último rincón de la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Pero la visión, siendo la misma, recibe ahora una renovación, la fuerza de la juventud y la pujanza del equipo pastoral que le acompaña para llevar a la iglesia más allá de lo que es hoy. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Reciban una cordial invitación de parte de los pastores fundadores de la iglesia apostólica Centro Bíblico El Rodadero, Jorge Muelle y Ana María de Muelle, a la celebración del trigésimo aniversario de la iglesia. Al cumplir 30 años de ministerio, el corazón se llena de gratitud, porque verdaderamente haber llegado hasta aquí es la gracia de Dios que nos ha permitido todos estos años. Lo más hermoso que un pastor puede vivir es ver el fruto del trabajo que se ha hecho. Y verdaderamente en Centro Bíblico El Rodadero hemos visto milagros sobre milagros del Señor. ¿Cómo empezó Centro Bíblico El Rodadero? Como empiezan las iglesias fundadas en Jesucristo, con un llamado. A una familia común y corriente, sencilla, la familia Muelle Molinares. Mi esposo, Jorge Muelle, mi persona, Ana María Molinares de Muelle. Mis hijos, mi hijo mayor, el pastor Igor, que nos ha acompañado en todo este ministerio. Y el pastor Vladimir, que también ha estado con nosotros. Ese pequeño núcleo, llegamos aquí con una visión y con una promesa. Cuando salimos de Barranquilla, nuestra ciudad natal, traíamos una promesa del Señor. Será la costa del mar, pradera para pastores y corrales de ovejas. Y saben que así ha sido. Cuando llegamos el 5 de febrero de 1990, el rodadero era arenas espirituales. No había ninguna iglesia cristiana. Y el Señor permitió que poco a poco en esos procesos de Dios, se fuera formando un grupo de personas que conocían el poder de Dios. Porque a ese pequeño grupo iba llegando alguien. Y Dios hacía un milagro. Entonces él o ella iba a sus amigos y le decían, mira lo que me ha pasado. Y traía a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a la iglesia. Y de esa manera, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comenzamos en la sala de una casa, en la cabaña 19 de Villas Tairona, en el rodadero de Santa Marta. Allí duramos año y medio, donde vimos también la gloria de Dios. Imagínate, crecimos de 7 personas a 32. Y a nosotros nos parecía que eso era extraordinario. Yo no me alcanzaba a imaginar lo que hoy estoy viviendo. Para mí eso era más que un triunfo. De allí esas 32 personas nos trasladamos a lo que fue nuestra segunda iglesia, el segundo templo. Ubicado aquí en el rodadero también, en el espacio donde era, frente a lo que era el Teatro Tairona, allí habían dos locales que nos alquilaron para nosotros colocar la iglesia. Parecía grandísimo cuando llegamos. 32 personas. Pero en unos años, de ahí estuvimos hasta el año 96, nos multiplicamos en gran manera, hasta 132 creyentes. Éramos una familia. Todos nos conocíamos. Celebrábamos los cumpleaños, nos alegrábamos con los triunfos de los hijos, de los matrimonios. Y también lloramos cuando alguno tenía algún problema. Era una iglesia pequeña y supremamente unida. Ya no cabíamos en ese templo. Y orábamos para que el Señor nos diera algo más grande. Y el Señor nos concedió el lote donde antes estaba funcionando un parque de diversiones, que aquí todo el mundo lo conoce como Mundo Feliz. Y verdaderamente, qué nombre tan bien puesto, porque nosotros llegábamos a enseñar a la gente a vivir en un mundo feliz. Allí estuvimos desde el año 96 hasta el 2011. Y esa fue una etapa muy especial. Fue una etapa de sembrar en los corazones la palabra de Dios y cuidar la siembra, pastorear, visitar, acompañar, aconsejar y dejar que esa semilla fuera dando fruto. Y crecimos de 132 personas, crecimos a 1.200 personas. Imagínense que cuando entramos a ese parque de Mundo Feliz, lo único que tenía techo era el lugar donde funcionaban los carritos locos. Y bajo ese techo comenzó la iglesia Centro Bíblico Rodadero. Allí hicimos un lindo altar, porque quiero decirte que era como al aire libre, pero era linda, bien arreglada, llena de detalles hermosos que los hermanos preparaban cada vez para los servicios especiales. Allí estábamos a la intemperie. También sufrimos el rigor de los vientos amaros, el arenero que nos caía encima, el calor, pero qué gloriosos eran aquellos servicios. Y tuvimos un gran avivamiento. Se multiplicó la iglesia, pero también allí pasó algo muy especial. El Señor nos pasó de inquilinos a propietarios. Habíamos orado porque Dios nos permitiera comprar una tierra, pero no era un proyecto fácil comprar tierra en el rodadero, porque es muy costoso. Pero ¿qué hay imposible para Dios? Y sin préstamos, sin ayudas internacionales, solo con la ayuda de Dios y con la ofrenda y el diezmo de un pueblo creyente, de un pueblo confiado en su Dios y en sus pastores, logramos comprar el terreno donde hoy está ubicada esta iglesia. Caminamos sobre milagros financieros. Era imposible. Estamos en el corazón del rodadero. Y aquí nos trajo Dios. Pero cuando compramos la tierra todavía allá en la iglesia que llamábamos de Mundo Feliz, venía el reto inmenso de poder construir este templo. Y duramos años echando los cimientos, levantando las columnas, levantando las paredes. Y para el año 2011, donde ya no podíamos seguir en el terreno anterior porque nos lo solicitaba el propietario, entramos aquí, donde ustedes están viendo esta grabación, pero en obra gris. No había estas sillas cómodas y elegantes, ni había esta alfombra, ni había ese techo, ni había estas paredes, ni había ese hermoso altar. Era obra gris. Pero nosotros éramos tan felices de tener nuestra propia iglesia. Aquí entramos en una marcha triunfal el 11 de diciembre del 2011. Con globos, con alabanza, con una gran alegría de pueblo en fiesta, entramos a poseer la tierra que Dios nos había dado. Y aquí estaremos para la gloria de Dios hasta que Cristo venga, o hasta que nosotros vayamos a Él. Aquí, en esta última década, a partir del 2011 para acá, la iglesia trabajó en adecuar, porque una cosa es entrar en obra gris y otra cosa, alfombras, aires acondicionados, ascensor, bueno, todo lo que ustedes pueden ver. Que Dios nos ha permitido que este santuario sea no solamente hermoso, sino cómodo, amable, seguro. Bueno, todo eso para la gloria de Dios. Nosotros trabajamos intensamente, amados, cada creyente era partícipe de las campañas que hacíamos. Vamos a comprar la silla, vamos a poner la alfombra, vamos a estucar las paredes, vamos a comprar el ascensor, porque había personas que les costaba mucho subir esas escaleras. Y hoy podemos tener un ascensor sencillo, pero que cumple la necesidad de la iglesia. Y hoy, gracias a Dios, en este cierre de la tercera década, tenemos una iglesia adecuada en todas las cosas. Llegó el tiempo de las generaciones de relevo. Llegó el tiempo en que los que comenzamos la obra hemos ido madurando en sabiduría y también en años. Y se necesita que una nueva fuerza juvenil, sangre nueva, con ideales, con fuerzas y preparados durante estos 30 años, tomen ahora las banderas del Evangelio. Por supuesto que nosotros no nos retiraremos porque el pastoreo es un oficio vitalicio. Solamente se acaba con la muerte. Entonces, nosotros seguiremos aquí como pastores seniors, sirviendo, ayudando, aconsejando. Los hermanos de la iglesia seguirán contando con su pastor Jorge, con su pastora Ana María. Y tendré más tiempo para visitar, para escribir, para hacer muchas cosas que he anhelado. Y con la seguridad de que la iglesia queda en manos seguras. Porque el pastor Igor a pastora María Angélica, el pastor Vladimir, la pastora Melisa y todo el equipo pastoral y el liderazgo que la iglesia ha preparado están así, enteramente preparados para toda buena obra y para seguir esta labor preciosa que Dios puso en nuestras manos. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia Centro Bíblico Rodadero? llevar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo al Rodadero, a Santa Marta, a Colombia y a toda la tierra. Con el énfasis que Dios nos ha dado, sanidad del alma, sanidad financiera y con dos regalos que Dios nos ha dado, una unción de adoración y una unción de amor y buena predicación de la palabra de Dios. El Señor nos envió a formar una iglesia que tuviera para siempre consistencia en la palabra de Dios. Lo que se predica 30 años después de iniciar es la misma palabra. Cambian las modas, cambian los tiempos, cambian las costumbres, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Consistencia en la palabra de Dios. Fidelidad a los principios bíblicos. Que los predicadores que desde ese púlpito proclaman la palabra de Dios cumplan lo que predican, vivan por los principios del Evangelio. Y la tercera, perseverancia en la misión. Que sigamos siendo iglesia, que sigamos siendo la visión evangelística con que Dios nos mandó, la visión adoradora con que Dios nos mandó. Y ya para cerrar esta tercera década, mi corazón está henchido de gozo, de alegría, de gratitud con Dios y me da mucho gozo darle el paso a las nuevas generaciones y ahora estar con ellos también, trabajando activamente, porque lo que viene para la Iglesia del Rodadero es lo mejor. porque tenemos prometido la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si lo que hemos visto hasta ahora ha sido grande, lo que viene será mejor. Que Dios los bendiga y que este testimonio sirva para exaltar la fidelidad de Dios y para ti que tienes llamado a pastorear. simplemente cree, déjate llevar por Dios y Él te guiará y Él te dará todas estas maravillas de las que tú estás oyendo testimoniar a esta pastora. Dios te bendiga. Hola Santa Marta, Dios les bendiga. Soy el pastor Igor Muelle, pastor de la Iglesia Centro Bíblico El Rodadero y hoy me acompaña mi esposa. Dios les bendiga, amados, mi nombre es María Angélica García de Muelle, pastora de Centro Bíblico Rodadero y estoy muy feliz de contarles todo lo que el Señor ha hecho en nuestra Iglesia. Son 30 años de historia. Recuerdo cuando llegué aquí año 1990 aunque ya veníamos haciendo un trabajo previo desde el noviembre del 89 5 de febrero del 90 entramos a vivir en esta tierra y desde ese momento empecé a servirle al Señor doy gracias a Dios porque el Señor a través del servicio preservó mi vida y pude vivir una buena adolescencia una juventud y hoy estamos aquí celebrando 30 años de haberle dicho al Señor sí eme aquí y empezamos esta obra y en este momento estamos celebrando que el Señor nos ha acompañado podemos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado pero ¿qué viene ahora? la vocación de la Iglesia es servir dice Hebreos en el capítulo 6 en el versículo 10 dice de la siguiente manera porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo ahí podemos ver que Dios se agrada cuando nosotros le servimos a su gente cuando nosotros le servimos a la gente le estamos sirviendo directamente a Él entonces de aquí en adelante la Iglesia tiene todavía mucho que dar es mucho lo que hemos podido alcanzar hasta el momento tenemos un equipo pastoral fantástico a mí me ha correspondido ser el pastor presidente junto con mi esposa pero la Iglesia sirve casi que a todas las edades desde los niños más pequeños porque la Iglesia nos ha permitido tener a través de la pastora Melisa una Iglesia infantil muy fuerte muy bien estructurada muy bien cimentada a través del pastor Vladimir nos ha permitido tener un grupo juvenil bien pastoreado tenemos pastores como el pastor Ángel la pastora Eliana que han servido en prácticamente todas las áreas de la Iglesia el pastor José Pobea su esposa la pastora Semi el pastor Jorge Posada la pastora Marta Musa un equipo realmente fantástico que ha podido servir y llegar a las necesidades de un grupo muy heterogéneo como es Centro Bíblico Rodadero donde hay niños recién nacidos donde hay ancianos donde hay personas con diversas necesidades el Señor el Señor nos ha permitido también ser una Iglesia restauradora de hogares de matrimonios hemos podido ver como Dios hace milagro tras milagro solamente podemos darle la gloria a Él dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 cuando habla en el versículo 5 dice después de todo quién es Apolos quién es Pablo diciendo quién es el ser humano nosotros sólo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó pero ojo con esto pero fue Dios quien la hizo crecer el crecimiento no lo da el ser humano el crecimiento no lo dan las estrategias el crecimiento no lo da nada sino solamente Dios dice no importa quién planta o quién riega lo importante es Dios que hace crecer la semilla por eso este aniversario es para darle la gloria a Él porque todo lo que nosotros hoy vemos hecho una realidad algo mucho más grande de lo que habíamos podido soñar si lo debemos solamente a Él es Él quien ha hecho crecer esta obra y queremos compartirlo con ustedes sin embargo a pesar de que hemos crecido mucho en 30 años pasamos de 7 personas a más de 1200 personas y hemos alcanzado muchas cosas todavía falta mucho por hacer todavía falta mucho por crecer hay muchas poblaciones todavía que necesitamos alcanzar Santa Marta necesita más de la iglesia y la iglesia puede dar más puede servir más el Señor también nos ha venido usando y nos ha permitido tener un buen equipo para asistencia social nos ha permitido intervenir en las crisis humanitarias que han sucedido y hemos podido llevar una ayuda eficiente además de llevar la palabra de Dios pero necesitamos crecer más necesitamos servir más Santa Marta sigue creciendo las necesidades siguen creciendo y la iglesia tiene que ir creciendo paralelamente para poder darle a Santa Marta para poder servirle a Santa Marta para poder entregarles la verdad de Dios para poder llegar a cada uno de sus hogares con una palabra de aliento para seguir salvando matrimonios para seguir salvando vidas para seguir sacando gente de los vicios de las drogas del alcohol para seguir haciendo una obra que produzca realmente una transformación y un impacto profundo en esta sociedad anhelamos mis hermanos seguir viendo la gloria del Señor derramándose sobre todas las familias de Santa Marta sobre cada vida y sobre cada ministerio que el Señor ha permitido levantar a través de esta iglesia queremos que esta obra se extienda aún más y creemos en nuestro corazón que la voluntad del Señor es un crecimiento sólido de nuestra iglesia hacia allá vamos yo quiero decirle también a la ciudad esta es una iglesia de puertas abiertas ustedes pueden llegar aquí no sé cuál sea la necesidad que usted tenga desde una simple oración hasta un problema complejo de pareja o de familia y usted siempre va a encontrar aquí las puertas abiertas y va a encontrar un equipo bien capacitado en la palabra de Dios para proveerle a usted una respuesta para mostrarle el plan que Dios tiene para su vida para mostrarle que aunque usted de pronto crea que se le acabó el mundo el Señor tiene para ti una segunda oportunidad nuestra iglesia es una iglesia que tiene una misión evangelizadora pero con un énfasis misionero entonces tenemos un ministerio misionero muy fuerte que se encuentra liderado por los pastores Roberto Correa y María Arias quienes hacen una labor estupenda creemos que Santa Marta necesita conocer aún más ese Dios redentor ese Dios salvador ese Dios hermoso que nos da segundas oportunidades que no importa lo que esté enfrentando el mundo estamos enfrentando tiempos muy difíciles mis hermanos tiempos de degradación moral tiempos en donde es muy profusa la soledad el temor crisis de identidad en las personas en las familias entonces necesitamos esa palabra de Dios que es la palabra que reconforta que levanta que nos lleva a toda verdad que renueva nuestras fuerzas para afrontar todos los embates de la vida y queremos entonces llevar esa palabra a toda Santa Marta y al mundo a esos lugares en donde van nuestros pastores Roberto y María que son comunidades indígenas del Perú y queremos llevar la palabra de Dios a muchos otros lugares inhóspitos en donde aún no se conoce el Evangelio además tenemos un ministerio muy hermoso que es el ministerio de constructores a cargo de la pastora Elizabeth Molinares ella se encarga del recién convertido esa persona que tiene hambre y sed de Dios que viene y se acerca a nuestra iglesia con el fin de conocer al Señor y conocer su palabra ella coge a esos bebés espirituales y los lleva hasta convertirlos con el poder del Espíritu Santo en cristianos mucho más sólidos más consolidados es un ministerio un ministerio muy hermoso a cargo de la pastora Elizabeth el Señor también nos ha permitido a nosotros dos presidir el ministerio de parejas y en estos años hemos podido ver verdaderos milagros matrimonios que realmente habían agotado todas las posibilidades matrimonios que ya nadie daba un peso por ellos y el Señor nos ha permitido ayudarlos a salir adelante y hoy son parejas ejemplo matrimonios que estaban completamente destruidos y hoy están ayudando a otros matrimonios el Señor nos ha permitido tener casas en diferentes lugares de Santa Marta donde las parejas se reúnen y reciben una palabra específica para las situaciones cotidianas que viven las parejas la Biblia es la mejor guía para vivir el matrimonio y es en esos grupos de casas donde se enseña y se le dice a las parejas los desafíos que tienen que enfrentar y lo que dice la Biblia respecto a todas esas cosas entonces queremos invitarles Santa Marta a que no te ahogues cuando te sientas en un problema que no tienes salida el Señor nos ha regalado a nosotros como iglesia un lema necesitas otra oportunidad Jesucristo es la oportunidad de tu vida no importa lo que estés pasando el Señor siempre tiene una respuesta para cada necesidad del ser humano la palabra de Dios es suficiente para atender todas y cada una de las necesidades del ser humano así que somos una iglesia de brazos abiertos para servirle a la ciudad si creemos como dice la palabra de Dios que el matrimonio es un regalo de Dios para el ser humano es un regalo precioso y es un diseño divino una institución creada por el Señor para deleite para disfrute de la pareja y dice la Biblia que todo lo que Dios hizo incluyendo el matrimonio es bueno el matrimonio ha sido altamente criticado en la sociedad hoy en día y casi que esta contracultura lleva a que el matrimonio pierda su valor pero realmente el matrimonio es algo honroso es algo valioso que tenemos que cuidar que es digno de ser honrado por cada una de la pareja y de ser protegido y cuidado aquí le ayudamos le damos las herramientas bíblicas para que usted pueda guardar su matrimonio y que sea realmente una relación deleitosa y para siempre la iglesia del 2020 afronta desafíos que la iglesia de 1990 que fundamos no afrontaba se ha desatado en estos últimos años una degradación moral sin precedentes y eso en cierta forma persigue a la iglesia incide negativamente sobre la iglesia y la iglesia se ha venido preparando para afrontar esas circunstancias para luchar contra eso hoy los creyentes estamos mucho más unidos que años atrás se han quedado a un lado una cantidad de discusiones y de diferencias y han empezado a surgir más bien aquellos problemas que son comunes a toda la comunidad cristiana referente precisamente a esa degradación moral tan grande que ha sufrido nuestro país en la última década entonces la iglesia ha venido preparándose para afrontar eso queremos levantar una generación que aún estando rodeada de una sociedad que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo ellos se levanten con unos principios sólidos ellos sigan creyendo en los absolutos que tiene la palabra de Dios y se mantengan incólumnes en medio de esta sociedad que se degrada y la iglesia se prepara para ser la reserva moral de este país entonces eso es lo que viene en adelante y quiero invitarte si quieres formar parte de este proyecto si nunca has estado en una iglesia cristiana si no tienes iglesia donde congregarte pero has sentido una inquietud en tu corazón de acercarte a Dios nuestra mano está extendida nuestras puertas están abiertas aquí estamos para servirte Dios te bendiga gracias 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 por ver el video.